Bien, estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar en el área de razonamiento verbal la idea principal y las ideas secundarias dentro de un texto. Como bien sabemos que un texto designa a una estructura constituida por una serie de ideas que se desarrollan en un determinado tema. Tema y las ideas. A ver, ¿qué nosotros que entendemos el tema? Nos dice, es aquello de lo que se está hablando, de lo que dice en el texto, ¿sí? Es el asunto a tratarse en el texto. Es de quién o quién se habla y que se redacta en una frase nominal. ¿Cómo se reconoce de qué o quién trata en el texto? Las ideas pueden ser de dos tipos, principal y secundarias. La principal expresa el contenido central del texto. Alrededor de ella giran las demás ideas. Y las secundarias amplían, complementan o explican la idea principal del texto. Se puede reconocer de qué o quién trata principalmente el texto. Ideas principales. Como ya se había mencionado, un texto está constituido por párrafos. Normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea alrededor del cual se organiza la información. Ideas principales o ideas secundarias. La idea en torno al cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. Pero como ocurría en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá pues que diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son ideas, acá nos dice, que expresan una información básica para el desarrollo del tema. ¿Qué se trata? Y las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema. La idea principal a menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrando, ejemplificar o una idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional. Recordando que la idea o el tema, como se dice, es el que va a estar dentro del texto y va a mencionar todas sus ideas desde un inicio hasta un final. Lo importante es que nosotros tengamos una buena metodología para realizar lo que es la lectura. Como nos dice, tener una prelectura. Y la prelectura consiste en lectura previa y de reconocimiento. Y tiene como finalidad familiarizarnos con el tema y anticiparnos a las preguntas. Es necesario, sí, hacer una lectura minuciosa. Lectura detallada nos permite asimilar la información en todos sus alcances. Y luego determinar la intención de las preguntas para responder con certeza. Después de leer un texto, señala lo que se te indica. A continuación, vamos a analizar unos textos que yo les he preparado para ustedes. Aquí nos dice, ¿Cómo determinar la idea central de un texto? Para determinar el tema central debemos preguntar, ¿De qué nos habla en el texto? Veamos un ejemplo. Ahora nos dice, para reconocer la idea principal es útil la pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema? Veamos un ejemplo. A ver, esto es un temita. A ver, acá vamos a un tema bastante corto. Dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la presentación a una escala determinada de la superficie de la Tierra. Es decir, la elaboración de mapas. La pregunta es, ¿De qué nos hablan en el texto? ¿Sí? Fácilmente, pues entonces acá, el tema que nos están hablando es la cartografía. ¿Sí? Y nos dice, pues que es una ciencia que presenta una escala determinada de la superficie. Entonces, si el tema es la cartografía, ahora, ¿Qué se dice sobre el tema? O sea, ¿Qué quiere decir? ¿Qué se dice de la cartografía? Que la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. ¿Sí? Entonces, esto sería una idea principal. ¿Ya? Una idea principal. Ahora, un título, un título también guarda estrecha relación con el tema. ¿Sí? Entonces, tiene que ver, como se dice, el tema, el título, las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, pero siempre en una frase oracional. A ver, a continuación, otro ejemplo. ¿Cómo aparece la idea principal? Nos dice, en un párrafo. ¿Puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias? Nos dice, a ver, el tema acá. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. A ver, aquí estamos reconociendo, lo que estamos reconociendo, la idea principal. Entonces, después de la idea principal nos están explicando. La idea principal dice que los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Ahora, le está explicando en la idea secundaria, que esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres. ¿Sí? Y también, subrayar algunos significados que no entendemos y luego buscar el significado, lo que es en Google. A ver, el siguiente texto, ¿qué dice? Vamos a leer. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales. La membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula, y donde se encuentran los orgánulos y el núcleo que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear, en cuyo interior está el material genético. Entonces, acá el tema, el tema, ¿sí? Que podría, que se podría dar a este párrafo, lo podríamos asignar, ¿sí? Y bien sabemos que el tema es el asunto a tratarse el texto. Es de quién o quién se habla en el texto. ¿Sí? Entonces, aquí con palabritas cortas sería la célula. ¿Sí? La célula y sus funciones vitales. La célula y funciones vitales. El tema. Y un título sería solamente célula. La célula. O conociendo la célula. Ahora, la idea principal, como aquí está con una llave, se ha resaltado. Entonces, una idea principal nos dice que la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Ideas secundarias. Entonces, nos dice que realiza las funciones vitales. A ver, acá entonces, para un mejor entendimiento sería el tema. El tema sería la célula. La célula y sus funciones vitales. Y sus funciones vitales. ¿Ya? Entonces, aquí el tema, la célula y sus funciones vitales. Y la idea principal, la célula, unidad pequeña de la vida. Excelente. Excelente. Ahora, a ver, veamos otro tipo de texto, dice. ¿Cómo determinar la idea principal de un párrafo? ¿Sí? Porque a veces los textos se tienen que analizar párrafo por párrafo, a veces nos piden. Pero en otros casos nos piden solamente de un texto por. Pero, acá nos dice. Una de las ciencias ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación. Que ha impactado en la sociedad tecnificada en todos los aspectos. Entonces, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Avances como el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades o de la manipulación de la genoma humano confirman lo anterior. Como podemos observar, entonces, la idea principal nos dice que está aquí en el centro. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Sí? Haciéndole recordar, estimados estudiantes, que una idea no necesariamente está al inicio. ¿Sí? Puede estar al centro, al comienzo, o puede estar avanzando un párrafo. Y ahí nos puede dar a conocer las ideas. Bien, ahora, miren acá, entonces, recordando que esta idea está en el centro, en el centro del párrafo. Ahora, nos dice acá, una idea está al final. También lo podemos ver que está una idea al final. Dice, la investigación cada vez más fructífera de ADN humano, el descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y la posible manipulación del material genético. De los seres humanos hacen que la ingeniería genética trascienda ya los muros de los laboratorios de investigación e impacte en nuestra sociedad. Una de las más grandes e influyentes regulaciones científicas del siglo XX. A ver, el texto, el texto nos habla acerca de la investigación del ADN, ¿sí? Descubrimiento de genes responsables. Pero aquí nos aclara una idea bien clara, nos dice, es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿De qué? Del ADN. Por lo tanto, la idea de este párrafo está al final. A ver, en el siguiente. Acá nos está aclarando, dice, ¿cómo determina la idea principal de un párrafo? La idea principal del párrafo se reconoce mediante la pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema de este párrafo? Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. ¿Sí? Acá, entonces, otro ejemplo nos dice. Acá nos dice que la idea está al comienzo. Pero, bueno, vamos a interpretar y a leer. No cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de laboratorio de investigación e impacto en la sociedad tecnificada. No solo en este aspecto, sino en él. Aquí, entonces, el tema, tema de todo este párrafo sería acá lo que está anunciando la ingeniería temática. Ya, ahora nos dice la pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema en el párrafo? ¿Qué se dice? Que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Entonces, de lo que se dice es la idea principal del párrafo. Y el tema es la ingeniería genética. ¿Sí? Estimados estudiantes, entonces, sí, tenemos que leerlo. A ver aquí, nos dice, una noticia dice, cuidado con el mosquito. El mosquito es nocivo para la salud. Existen distintas clases de mosquito. Unos transmiten el dengue, otros la malaria y otros de fiebre amarilla. Hay que evitar que se reproduzcan. No dejen, no dejen botes, llantas o macetas donde se pueda acumular el agua. Porque en esos lugares, es los mosquitos, los mosquitos depositan los huevos. Mátelos para que puedan vivir felices. ¿Sí? Entonces, la frase nos dice, cuidado con el mosquito. Ahora, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? El texto, entonces, nos dice del mosquito. Entonces, aquí nos afirma que este es el tema. ¿Y cuál es la idea del resumen del texto? O sea, del mosquito. ¿Qué nos dice el mosquito? ¿Qué es nocivo para la salud? ¿Sí? ¿Qué es el mosquito es nocivo para la salud? ¿Correcto? Bueno, aquí, entonces, nos están afirmando que esa es la idea principal. ¿Correcto? Bien, estimados estudiantes. Entonces, les dejo con esta consigna y con estas recomendaciones, tener en cuenta el análisis textual. Utilizando el subrayado, el parafraseo, si no entiendo con una primera lectura, debo leer una segunda lectura. ¿Correcto? Sí, entonces, también para poder analizar y poder leer e interpretar, tienen ustedes que estar en un ambiente donde hay bastante tranquilidad. Que no les distraiga absolutamente ningún ruido. Gracias, estimados estudiantes del Grupo Pascante. Espero que sea de gran ayuda para que puedan completar su libro del tema 17. Gracias. Gracias. Gracias.